Apunta receta. Hoy vamos a preparar, chili. Ingredientes principales. 230 g de alubias 1 bote. 800 gr de tomates machacados de lata. 450 gr de pimiento verde picado. 675 gr de cebolla grande picada. 1 y medio cucharadas de aceite de oliva. 2 dientes de ajo machacados. 40 gr de perejil picado. 450 gr de carne de cerdo picada. 1,125 kilo de carne picada. 2 cucharadas de mantequilla. 2 cucharadas de chile en polvo. 2 cucharadas de sal. 1 cucharadita de pimienta. 1 y medio cucharaditas de cominos molidos. Para la guarnición. Queso cheddar rallado. 2 cebolla dulce muy picada. 3 crema agria o creme fraiche. 4 macarrones con un poco de mantequilla. Para acompañar. Galletas crackers. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.